Hola a todos, soy el gran Seshumaru y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo la review del capítulo 9 de Hanyo no Yashahime. Pero antes de comenzar quiero decirles algo importante, y es que si quieren que traigamos un saludo de Ana Lobo, exactamente la voz de doblaje de Aome para el próximo video, quiero que alcancemos los 2000 likes en este video, para comprobar que realmente les gusta esta idea. Pero bueno, ahora sí continuemos. Y voy a ser sincera, esta vez no me gustó tanto el capítulo, a pesar de que sí tenemos cosas importantes, tal como la aparición de otro de los cuatro peligros, creo que fue un capítulo muy pacífico. Pero aún así aquí traemos la review. Por eso ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, esta comienza con la aparición de uno de los cuatro peligros con Ton, el cual acaba de destruir una mansión de ciertas personas, y básicamente esa es la presentación que se nos da sobre él. Después pasamos a algo verdaderamente triste, y es que Hubei le da un encargo a Moroja, que obviamente será derrotar a este nuevo enemigo, por lo que Moroja le dice a Toa y Setsuna que vayan con ella. Pero ellas comienzan por rechazarla, y le preguntan cuál es la razón por la que quieren que ellas vayan, si realmente el trabajo de cazarrecompensas es de Moroja, a lo que ella contesta que es porque son camaradas. Pero lamentablemente Setsuna le dice que al tener trabajos distintos, ya que ella es una exterminadora, pues técnicamente no tiene la obligación de ir con Moroja. Es así como Moroja se va muy enojada debido a que ellas rechazaron su invitación, y les dice algo verdaderamente gracioso, ya que ella les dice son unas tontas y su mamá es humana. Tengo que admitir que esta parte del capítulo me dio mucha risa por el insulto de Moroja, pero aún así pobre de ella. Después de esto, Toa le pregunta a Hubei si es que tiene algo de información acerca de la mariposa de los sueños, a lo que él le contesta que hasta ahora no ha obtenido nada, pero que si realmente quiere obtener resultados, lo mejor sería que ponga una recompensa por encontrarla, y que el precio justo sería Milmon, justamente la recompensa que tiene el demonio que Moroja fue a acabar. Es por eso que al final de cuentas, Towa y Setsuna van con Moroja. Pero aquí nos encontramos con una de las escenas más tristes del capítulo, ya que aquí Moroja se encuentra muy triste debido a que Setsuna y Towa rechazaron su oferta de ir con ella. Y realmente creo que me hubiera sentido menos mal si tal vez Moroja hubiera dicho que simplemente las invitó debido a que son muy fuertes y le ayudan con su misión. Pero esto es completamente lo contrario, debido a que ella menciona que la única razón por la que las invitó es porque son sus primas, y obviamente por eso quería ser cercana a su familia. Además de que nos menciona que pensó que finalmente había hecho amigas. Además de que vuelve a decir que ella estuvo todo ese tiempo sola. Y esto realmente me dolió muchísimo, ya que volvemos al punto de que Moroja estuvo todo este tiempo sola y que nadie la cuidó. Ya sabemos que esta es una de las teorías más grandes, que realmente ella sí fue criada por alguien, pero por las veces que ha dicho Moroja que estuvo sola, realmente estoy pensando que eso no es verdad, y que Hashi la tuvo que haber dejado en algún lugar apartada, pero sin nadie que la cuidara. Tal vez la pulga mioga ayudó un poco en ello, pero realmente no es que la haya criado. Y ahora, lo que más duele de todo esto es que tanto Setsuna como Towa no entienden los sentimientos de Moroja, ya que realmente ellas sí fueron cuidadas por alguien. Sabemos que Setsuna estuvo con alguien cuando Towa se fue. No sabemos exactamente quién, pero sí tenemos la noción de eso. Además de que estuvo un tiempo con la anciana Kaede y después con Kohaku. Por otro lado, tenemos a Towa, la cual obviamente fue criada por Sota. Es por eso que no entiende la magnitud de los sentimientos de Moroja, ya que ella no tuvo esa clase de compañía y todo el tiempo que pasó estuvo sola. Claramente, ella también nos menciona que es aún más difícil para un cuarto demonio. Ya que sabemos que incluso a Inuyasha le pasaba de que no podía convivir con humanos y tampoco con demonios debido a tener partes de ambos. Y es justamente lo que le está sucediendo a Moroja en este caso. Y sí amigos, hay que llorar por Moroja porque realmente su historia es muy triste. Pero bueno, ahora sí regresando con el capítulo, nos encontramos con que Setsuna y Towa llegan con Moroja. Y ella les pregunta cuál fue la razón por la cual decidieron alcanzarla. Y Setsuna le responde que esto es porque se dieron cuenta que realmente son camaradas. Esta fue la gota que derramó el vaso porque realmente tengo que admitir que me dolió muchísimo que haya dicho eso. Tal vez sea verdad que sí la consideran una camarada, pero me parece que esa forma de decirlo fue como si dijera una mentira y que realmente no consideran a Moroja alguien cercano. Aunque sabemos que Setsuna hasta el momento ha dicho que sí la considera una amiga. Pero bueno, realmente me dolió. Porque como sabemos, el verdadero motivo que tienen para ir con Moroja es la recompensa que obtendrán al derrotar al demonio. De hecho, algo interesante es que si en un punto más adelante Moroja se entera de esto, realmente le duela. Y es así como tal vez podamos desembolcar a un problema más grande. Debido a que creo que obviamente Moroja se tendría que molestar por esto. Ya que nos han mostrado la importancia que tenía para ella que Setsuna y Towa fueran sus amigas. Pero aún así, continuando con el capítulo, ellas se encuentran con el hijo de Meijo, Meifuku. El cual al principio de todo huye debido a que obviamente no sabe quiénes son estas chicas. Y es así como se terminan encontrando con Contón. Con el cual comienzan a tener una pelea, pero lamentablemente se dan cuenta de que no pueden hacerle daño. Debido a que este tiene una armadura verdaderamente resistente. Y es por esa razón que incluso el ataque de Moroja no logra hacerle daño. Además de que nos encontramos con dos de sus hechizos. Los cuales son el león del viento y el león del trueno. Y en medio de toda esta pelea llega una especie de nube negra. La cual se lleva a nuestras protagonistas. Salvándolas así de la pelea contra Contón. Pero este ordena a sus leones seguirlas. Y es así como nos encontramos con Meifuku. El cual fue el que salvó a nuestras protagonistas. O sea, él era esta nube negra. Y él nos cuenta que pertenece a una familia de demonios. Que tienen los caparazones más resistentes de todos los demonios. Y que precisamente la armadura que tiene Contón es la de su padre. Y tal vez desde aquí puedan empezar a notar que hay una cierta similitud. Entre la historia que nos cuenta Meifuku. Con la historia de Shippo. Porque sí, claramente ese demonio acabó con su padre. Y Meifuku quiere venganza. O sea, quiere derrotar a ese demonio para vengar a su padre. Y a pesar de que aquí no sean dos demonios. O sea, los hermanos Relámpago. De igual manera es un demonio el culpable de la muerte del padre de Meifuku. Por lo que sí creo que es una historia muy similar. Y bueno, es así como nos muestran la historia de cómo es que derrotó al padre de Meifuku. El cual a pesar de ser muy poderoso. Terminó sellado sin la posibilidad de moverse. Y es así como Contón por medio de este hechizo. Logró quitarle parte de su caparazón. Y volverlo una armadura. Después de esto tenemos una de las partes más importantes que encontré. Ya que Meifuku nos menciona que él ha estado siguiendo a ese demonio por unos 10 años. Pero que él apenas tiene 50 años. ¿Por qué digo que esto es importante? Y lo digo por la aparición de Shippo. Ya que sabemos que muchos quieren ver a un Shippo adolescente. O sea, más parecido a la edad que tienen actualmente Moroha, Toguo y Setsuna. Y justamente esto nos da una clave. Ya que tenemos que empezar a pensar qué edad tenía Shippo cuando se encontró con Aome e Inuyasha. La verdad es que nunca se especifica cuántos años había tenido Shippo en ese entonces. Puede que Shippo tendría una edad similar a Meifuku. Aunque realmente no sabemos nada. Y la pregunta de esto es. Si pasaron aproximadamente 20 años de la historia de Inuyasha que teníamos a esta. ¿Shippo tendría el tiempo suficiente para haber cambiado? Ya que sabemos que al final de Inuyasha, el arco final, Shippo se veía igual. O sea, era un niño otra vez. Pero un dato importante de esto es que en la wiki de Shippo dice que él tenía aproximadamente 5 años. Si contamos esto, entonces estos 20 años que pasaron no fueron realmente nada para Shippo. Terminando así con un Shippo que se ve exactamente igual. O sea, un niñito. Pero bueno, realmente tendremos que esperar a ver a Shippo para realmente ver si su apariencia cambió. Una vez que Konton alcanza a las chicas, Moroha le dice a Meifuku que las ayude comportándose como una armadura. Es por eso que él se vuelve la armadura de Towa, ya que tiene más confianza en ella. Y es así como nuestras protagonistas comienzan a pelear contra él. Y gracias a Meifuku, es como Towa puede acercarse a Konton y atacarlo. Aunque ella decide darle un poco de su energía demoníaca a la armadura que tiene Konton. Y con ello logra que el padre de Meifuku regrese por un momento. Diciéndole a este que dispare un cañón de relámpagos oscuros. Que podemos decir que es su ataque principal. Y es así como Meifuku decide hacerlo provocando que Towa pueda atacarlo y así terminan por romper su armadura. Pero al final de cuentas aún no derrotaron a este tipo. Ya que a pesar de haber recibido por último los ataques de Moroha y Setsuna. Este logra escapar de ellas. Provocando así que por fin uno de los cuatro peligros logre escapar de la pelea y sobrevivir. Para así tal vez tener una revancha en un futuro cercano. Y la verdad es que no me esperaba que este villano lograra sobrevivir a la batalla. Ya que hasta ahora se nos habían presentado dos de los cuatro peligros. Y estos fueron derrotados precisamente en la pelea que tuvieron contra nuestras protagonistas. Pero ahora sí hablando de Contón. Primero podemos decir que realmente él tiene mucha fuerza. Debido a que a pesar de que no poseía una perla logró darle batalla a nuestras protagonistas. Claramente también podemos agregar que fue gracias a la armadura que tenía. Además de que no nos mostró su forma demoníaca. Y esto es importante debido a que hasta ahora dos de los cuatro peligros nos han mostrado una forma demoníaca. Por ejemplo Kyuki su forma era algo así como un tigre gigante. Es por eso que creo que en Contón también tendría que tener una. Provocando así que este fuera aún más fuerte. Y teorizando sobre esto creo que su forma podría ser algo así como un león gigante. Esto lo digo claramente por los dos hechizos que tiene. Por lo que sí supongo que Contón aún tiene mucho que dar. Por último nos muestran una escena en donde la pulga Myoga le recuerda a Moroja que recoja su labial. Debido a que este se le había caído durante la batalla. Algo importante que quiero mencionar aquí es que tal vez la pulga Myoga sepa del valor sentimental de este labial. Ya que no simplemente es el labial que Inu Taisho le dio a Isayoi. Sino que también es la última cosa que le dio su madre. Por lo que puede ser que la pulga Myoga sepa esto. Y es por eso que también quiere que Moroja no lo pierda. Y ahora sí pasemos con el avance. El cual puedo considerar que es una de las cosas más importantes. Debido a que en este nos muestran a Kinka y Ginka. Como recordaremos estos dos hermanos ya habían aparecido anteriormente en Inuyasha. Y tuvieron una participación bastante importante. Pero en este caso parece que ellos van a intentar obtener las perlas a Koiris. Y van a terminar por poseer a Moroja y a Setsuna. Claramente provocando así una pelea entre hermanas. Pero lo verdaderamente importante es la villana que se nos muestra al final del episodio. Ya que esta dice que ahora puede vengarse de Seshomaru. Realmente no conozco a este personaje. O al menos no recuerdo haberlo visto en Inuyasha. Por lo que creo que es un personaje nuevo. Obviamente relacionada con Seshomaru. Y algo importante es que parece ser que tal vez va a ser ella la culpable. De que Kinka y Ginka vayan a atacar a nuestras protagonistas. Por lo que es muy posible que ella sepa que estas dos son hijas de Seshomaru. Lo cual nos daría indicios de que va a ser alguien importante. Y que posiblemente nos revelen más acerca de lo que pasó con Seshomaru. Pero bueno esto ha sido todo por la review de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios que piensan acerca de este capítulo. Y que teorías tienen sobre él. Pero bueno antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye bye. Bye bye.